Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños 26 años que saliste de esta panza Que los pases séptico Está casi igual Te queremos mucho Y nos vemos iniciante Te esperamos Feliz cumpleaños Un besito Le queremos mucho Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y espero que te la pases muy bien Y Te voy a mandar un saludo Y Voy a salir en tus videos Y te voy a hacer un aroma Y chau Antes de empezar este video Quiero decir que estoy molesto con Valentino Porque se vino toda mi cama y es tu hijo Y te lo va a mandar a México Mira que le vamos a hacer un video a tu papá de cumpleaños Mal chico Feliz cumplefe Te queremos mucho De parte de Nicole, tu amiga y ex novia Y de tu hijo Valentino Nada, te queríamos mandar Nuestros mejores deseos Se te extraña mucho por acá, papá Esperamos verte muy pronto Que Dios te siga llenando de bendiciones Como lo has hecho hasta ahora Y que sigan los éxitos Te quiero mucho, besitos Feliz cumpleaños Bueno amigo, te deseo un muy feliz cumpleaños Sabes que siempre te deseo lo mejor Porque sos un gran amigo Y te admiro como persona Y como referente Así que nada hermano, te extraño, te quiero Y espero verte muy pronto para festejar acá ¿Qué onda Loro? Nada, vos sabés que Que te quería decir un feliz cumpleaños Pero hasta ahí no más, ni que fuéramos tan amigos O sea Ahí está pasando los amigos de fondo con la moto Nada, te quería decir un feliz cumpleaños Tranca ahí, vos sabés como es Ojalá nos veamos pronto Nos formemos un churrito Y nada Nada, feliz cumpleaños Vos sabés que te quiero mucho igual Como si fuera del barrio Aunque no lo sea Como si fuera del barrio No sé cuánto cumplirá Ya está ahí medio adulto Para andar haciendo esa boludez Pero tranca, tranca Que ande bien amigo Feliz cumpleaños Te queremos muchísimo Muchísimas gracias Por apoyarnos en todo Y porque lo hemos conseguido Todo esto ha sido gracias a ti Y parten muchísimas cosas Que tenemos que lograr Y todo va a ser con tu apoyo Que te la pases muy bien Y que sigan así Y gracias por todo lo buena persona Que eres con los niños Que tu viaje sea increíble Y que compras muchos, muchos, muchos años más En tu carrera de YouTube Y obviamente en tu vida Te damos muchas gracias Porque siempre has apoyado a nuestros hijos Y porque eres una persona Muy humilde, muy trabajadora Y agradecemos mucho todo tu apoyo Gracias Feliz cumpleaños Fede Gracias Te queremos Aló, aló Hola Fede, ¿cómo estás? Me enteré que hoy es tu cumpleaños Muchas felicidades Happy birthday tuyo Happy birthday mi Fede Happy birthday tuyo ¡Chau! Espero que cumplas muchos años más Y que te la pases De lo mejor Te mando saludos O menos eso ¡Chau! Ay amigo También Shushadom Es limitador Te mando muchas felicitaciones Te mando muchos abrazos Ay, y muchas cervezas ¡Chau! Cuídate amigo Síguela rompiéndola En YouTube Eres un crack Te mando de verdad Los mejores deseos Y que cumplas muchos, muchos años más Deporte de tu amigo Shushadom ¡El limitador! Feliz cumple Fede Pásate la increíble Te deseamos lo mejor Diviértete mucho Bueno ¡Felicidades Fede! Muchísimas gracias por todo esto que nos has dado Ahora nos toca a nosotros ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos lo mejor Y pues que te la pases increíble Sabes que como dice Yankee Te queremos muchísimo Estamos muy agradecidos contigo Por todo lo que has hecho Por ser un ídolo Por ayudar a cumplir los sueños de Yankee De toda la vecibanda De verdad que ha sido increíble Conocerte Y disfrutar de esta nueva aventura Y este camino que has traído para todos nosotros Así que pues muchas bendiciones Que el universo te dé muchísima abundancia Mucho amor Salud Pero sobre todo Mucho amor ¡Besos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! Hola Fede ¿Qué decirte? Sos un paleón, ¿no? Sos tremendo comiguizo Y te gusta la buseca Pero igual le he dicho cumpleaños Y espero que pases muy bien, ¿no? Que pases lindo Que pases bien Un saludo grande Fede Te deseo un feliz cumpleaños Que te la estés pasando increíble Que sigas cumpliendo todos tus sueños Todas tus metas Y siempre ¡Adelante! Adelante Para que llegues Hasta donde tú quieras Y pues que sigas divirtiéndote Pásatela genial Y te queremos mucho ¡Hola Fede! ¡Feliz cumpleaños! Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Por ser la persona Que me introdujo Al mundo de las redes sociales Te quiero muchísimo Y espero que te la pases muy bien Y nos veamos muy muy pronto ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Te mando un gran abrazo Y que estés disfrutando Allá en donde estés Cada año Me llena más de orgullo Que sigas rompiendo metas Este año Que sigas cumpliendo Todos esos sueños Que estás cumpliendo Uno por uno Así así como vas Y bueno Aquí tienes a un amigo Y pasala muy cool ¡Feliz cumpleaños! Espero que te la estés pasada Súper padre Allá de viaje Con los escabeche Y sin mí Te pasaste Si no estás conmigo Y bueno Muchas gracias Por todo lo que nos has dado Por todo el apoyo Feliz cumpleaños Que te la pases súper cool Te mando un abrazo En donde estés No sé en donde estás Te fuiste sin mí Te lo vuelvo a recordar ¿Por qué no me llevaste? Bueno Bye Feliz cumple Te mando un abrazo Bye ¡Epa árbol! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué extraño es cumplir años! ¿No? Un año más de vida Uno menos que vivir Hermano Muchísimas gracias Por todo este tiempo De amistad Muchísimas gracias Por todo este tiempo Reciente de trabajo Muchas, muchas felicidades Creo que le estamos rompiendo Creo que Esto va a crecer muchísimo Estoy muy contento por ti Estoy muy contento De pertenecer A tu proyecto Así que Pues nada Toca festejar Toca celebrar Que vengan muchos años más ¡Dale guacho! ¡Que nadie caiga! ¡Alto capo, bro! Fede... No puedo creer Que estés cumpliendo Un año más que yo O sea Somos viejos, ¿entendés? ¡Te quiero, amigo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un beso grande! ¡Fede...pupas! ¡Hey, Fede Pupas! ¡Fede Cogiguelani, parcero! ¿Sabes qué? Lo quiero mucho Te respeto Te valoro Y espero que cumplas Muchos años más Te deseo lo mejor En esta vida Espero verte pronto Quiero irme a México A estar contigo un rato A hablar de la vida A tomar un cafecito Ya tú sabes Que eso lo voy a hacer pronto Nos vamos a ver pronto Escribirás Fede Pupas Que todo bien Y nada más Te quería decir que Mucho éxito Para adelante Y que cumplas muchos más Fede Pupas Yo, bro Feliz cumpleaños O sea Wow Otro año más Cabe duda Que obviamente Es solamente un año Que tú vas a seguir siendo El mismo niño Desde adentro Y qué bueno Porque necesitamos Más gente Como esa En este mundo Bro Te quiero agradecer Un chingo Por todos estos últimos años Sé que es tu día Pero cabe duda Que sin tu apoyo Estos últimos años Este último año Literal En muchas cosas Yo no estaría Avanzando Como he avanzado También Tú Obviamente Has tenido Un gran año Este año Y pues te lo mereces Te lo mereces Porque desde el principio Has sido el trabajador Que todos conocemos Y wey O sea No sabes Cuando te agradezco Cuando te quiero Más que nada De verdad Y estoy muy feliz Por todo lo que te sigue Ahorita de aquí adelante O sea Esto ya sabes De seguir luchando Y o sea Es increíble Ver el crecimiento Desde que llegaste a México Y es que te conocí Meses después De que llegaste a México O sea Wow Qué gran 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 Journey Bro This is just a start Literal Y pues estoy Muy muy emocionado Por tu día Y que sigas Que sigas Siendo feliz Haciendo lo que amas Pero más importante Que disfrutes Estos momentos Porque realmente We're only young ones You know Así que bro I love you so much And enjoy your day You know Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.